ah estamos grabando por qué no me avisaste familia bienvenidos una vez más estoy tomando agua estoy un poquito ustedes saben bienvenidos a mi canal josevlog le doy la bienvenida hoy un tema interesante escúcheme que estoy mal de la gripe casi no me sale el habla estamos en verano y un producto excelente para el verano así que se lo muestro ahora no sin antes recordarle familia que se suscriban a este su canal josevlog y que activen la campanita muy importante para que se mantengan al tanto del contenido que estamos subiendo acá familia como les decía estamos en verano y tenemos un producto que está muy bueno se le puede sacar mucha rentabilidad en printful recuerden que printful es una plataforma la cual nos permite a nosotros hacer dropshipping de una manera más segura porque estamos prácticamente manejando nuestra propia marca o sea estamos creando una tienda gestionada a través de printful esto más adelante lo van a conocer más a fondo en un curso que viene por ahí que estoy creando conjuntamente a mi socio starling así que muy muy pendiente cuando ese curso salga va a ser un curso muy dinámico para esto para enseñarte a crear diseños y enseñarte a crear productos para la venta bien como vemos acá este producto son unas chanclas están en eeuu y están en europa o sea se puede enviar al mundo entero a prácticamente a cualquier lugar del mundo teniendo almacén en eeuu y en europa sea que las personas que están en europa cuando se haga el pedido le va a salir directamente desde europa y las personas que están más próximos a eeuu en latinoamérica le va a salir el producto de eeuu entonces es más o menos para que vayan entendiendo esto es envío mundial entonces vamos a darle clic acá para que vean tenemos tres tallas small medium y l son tallas prácticamente universales dentro de lo que cabe y como ven son unas chanclas no sé cómo le llaman en tu país aquí le decimos calizo no sé de dónde sale esto pero decimos calizo incluso a mí me gustan bastante yo uso uno para estar acá en el estudio en la casa están un poco sucio me excusan estos son los que usan no sé de qué marca son pero son buenos porque tengo un año y pico con ello y están igualito son bien bien cómodo algo cómodo me gusta porque son fresco me entiende uno no se siente bien entonces esto como ven esto es para así decirlo la plantilla y nosotros podemos crear diseños como este incluso también ponerle una un logo nuestro logo en este caso aquí tenemos un vídeo donde nos muestran prácticamente cómo se crean esto es lo que me gusta a mí de printful que printful tiene esto siempre que nos muestra a nosotros como ellos hacen sus productos en este caso nuestro producto que vamos a vender ahí están las plantillas en blanco ahí se coloca el diseño y se imprime en una plancha que me imagino que esa calor y ahí está el diseño simplemente ya está creado así de simple muy bonito todo entonces esto nosotros podemos crearlo para vender para hacer drop shipping como si fuera una tienda propia nosotros podemos hacerlo por acá vi un diseño muy bonito esta es una persona que pidió sus muestras y como ven aquí la tiene firmada con una con un nombre dicen no map y vean qué chulo estos diseños miren qué cosas más bonitas estos son las muestras recuerden que antes de nosotros vender un producto a nuestros clientes es bueno nosotros ver el probarlo por eso fue que yo le mostré a ustedes el suéter que yo mandé a hacer esta gorra también otros suéteres de promoción para mí pero los diseños que son que van a estar en las tiendas que voy a estar promocionando yo siempre pido una muestra es importantísimo pedir muestra para ver la calidad y nosotros saber realmente lo que le vamos a vender a nuestros clientes y también las muestras no puede servir a nosotros para para modelos me entienden para nosotros tener nuestros propios modelos que en el curso ahí le voy a explicar cómo hacer fotografía para modelos pidiendo claramente tus productos de prueba que es muy importante incluso tenemos una una vez un pedido al mes nos dan con 22 artículos o más con un 20 por ciento de descuento esto para las muestras y que es muy importante que sepas eso entonces miren qué diseño más bonito de verdad esto para la chica es es que excelente y también por aquí tenemos otros un poco chistoso que es este otro diseño que estos son clientes que lo hacen que ya lo están vendiendo en sus plataformas verdad de drop shipping miren qué chulo está ese para para los baroncitos en combinación con con esto está bien está bien curioso se pasaron ahí esto también se puede hacer en print full y por aquí tenemos otro diseño también miren qué chulo ahora le voy a mostrar cómo rápido pueden hacer un diseño en print full entonces ya imagínense que hemos seleccionado las chanclas vela el tamaño en este caso medium y acá vamos a hacer el pedido o pedir muestras de examen como les dije que podemos pedir en las muestras dos muestras con un 20 por ciento de descuento entonces vamos a dar a pedir muestra voy a crear el diseño aquí mismo rapidito para que ustedes vean un ejemplo para ustedes vean lo simple que es aquí se mueve el recuadro de diseño vamos a buscar un diseño de lo que no sé de lo que yo tengo por acá vamos a darle a subir vamos a borrar esto para que no salga estos son algunos diseños que yo tengo acá en en mi tienda de prueba vamos a coger esto de los piller más que esto yo le sacado buen dinero aquí está bien ahí así así se vería el diseño aquí podemos seleccionar donde dice el color de fondo de impresión podemos seleccionar el color del fondo sea acá si queremos que sea que se yo un verde o si queremos que sea negro o si queremos que sea blanco en este caso yo creo que blanco se vería o neutro en este caso sería igual que blanco se vería más chulo verdad y se ve más chulo podemos entonces también adaptar el tamaño verdad un poquito más para que no yo creo que está bien así de grande ahí se vea todo bien eso es más o menos un ejemplo entonces vamos a ver acá la la etiqueta que esto sería como la firma vamos a buscar un un diseño para la etiqueta que saca la inicial de mi logo vamos a poner un poquito más pequeño y ahí estaría entonces vamos a ver vista previa de maquetas esto en ocasiones dura un poquito porque aquí lo que está haciendo es procesando las imágenes demuestra estas son las imágenes como que nos dan a nosotros para mostrar el producto que incluso nosotros podemos utilizarla para promocionar la por las redes sociales lógicamente ya una vez el diseño esté hecho esté agregado a nuestra plataforma esas imágenes la podemos descargar libremente sin ningún problema de copyright ni nada de eso y podemos publicarla en redes sociales para esto miren acá el diseño ya como está creado esto se genera automáticamente miren qué chulas se ven el diseño claro que hay que verla a buscar un diseño más llamativo por es para que ustedes vean un ejemplo como les digo estas fotografías que ellos ponen acá de muestra de demo la podemos utilizar para las redes sociales en este caso este diseño no lo voy a hacer claramente esto fue para para mostrarle a ustedes cómo se ve el diseño cómo crearlo y para que ustedes vean que esto es un producto que en verano ahora o no sé en qué tiempo estés viendo este vídeo es en dado caso que no sea verano pero se le puede sacar muy 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 buen provecho en este caso la impresión total si no le agregas muchas cosas cuesta 13 dólares 12 95 es el costo de impresión ya de ahí en adelante tú le sacas verdad el precio que tú quieres incluso cuando tú le das a agregar a tu tienda en print full print full te sugiere un porcentaje de ganancias que va aproximadamente desde un 30 a un 35 por ciento ya tú ahí le ajusta lo que tú quieres ganarte si quieres ganarte 5 dólares pues la puede vender a 17 dólares o a 20 dólares todo depende del precio que tú quieras aprenderlo pero este es un producto que normalmente anda entre los 18 a los 19 dólares siempre y cuando lo vendas en lugares verdad que sean de poder adquisitivo como estados unidos canadá y lugares así creo que en canadá no no sería buena idea porque para allá hace mucho frío pero más o menos para que sepan que esto se puede vender muy bien así que nada familia esto así de simple es como crear estas chanclas no sé cómo le llamen en tu país aquí le decimos calizos no sé de dónde carajo sale ese nombre pero aquí le decimos así y nada así de simple este producto está recientemente agregado a lo que es la plataforma de print full y ciertamente ahora en verano esto puede tener muy muy buen resultado para vender si tú tienes una tienda del box shipping puedes empezar a probar con este producto en la descripción te voy a dejar el link para que te registres en prifo si no estás registrado de súper simple crear una tienda y recuerda que pronto viene un curso de print full a fondo enseñarte desde cómo crear tu propio diseño cómo subirlo y cómo pasarlo a tu plataforma de drug shipping incluso cómo hacer estrategia de marketing para obtener ventas así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones y